Hola, buenos días. Es una buena forma de integrarme al programa de hoy. Por algunas dificultades no había podido hacerlo y hoy recibimos, como se había anunciado al principio del programa, a la directora de compras y contrataciones, la doctora Yocasta Guzmán. Muy buenos días. Bienvenida al programa. Hola, buenos días, Amelia. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días. 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 Y el vehículo debe tener cuatro caballos de fuerza, debe tener cuatro puertas, debe ser cuatro por cuatro, debe tener los asientos revestidos o de piel o de tela. Es decir, hay una serie de detalles que usted, como es el que va a comprar, tiene que decidirlo. Y claro está, esos detalles tienen que corresponderse con lo que necesita la institución. Entonces, si yo compro un vehículo, lo primero que voy a hacer en un proceso es establecer esas especificaciones. Posteriormente le digo, en el mismo pliego, le digo, mira, el que vaya a ofrecerme este vehículo, yo lo voy a evaluar de esta forma para que sepa cómo lo voy a evaluar. Y posteriormente a eso, entonces, se dice, ya yo comprobé que cumplía con lo que yo buscaba y entonces define el precio. Es decir, el precio define lo más barato es lo más barato sobre lo que se ha establecido claramente que se debe cumplir. Entonces, si no hay esa especificación técnica clara, si yo no detallo bien, por ejemplo, si voy a comprar arroz, yo no puedo decir que el arroz debe ser bueno, porque bueno para cada uno es diferente. Entonces, usted tiene que decir que el arroz debe tener un grano de este tamaño, que debe tener unos niveles de humedad, que debe tener unos niveles de impurezas tales. Y eso lo debe comprobar el laboratorio. Entonces, ahí es que está el problema muchas veces en los procedimientos de compras, en que se requiere un expertise técnico que no necesariamente se puede tener en este momento en algunas instituciones. Yo hablaba con las personas del COI y le decía, mire, si usted, él me enfatizaba, una de las personas que trabaja en el área de compras, me decía que ellos siempre habían seleccionado así y que nunca habían tenido problemas. Digo yo, mira, lo que pasa es que posiblemente las compras que ustedes hacían eran compras menores y compras por comparación de precios, y son las más pequeñas. Ahí nunca uno tiene demasiada participación, pero sí tiene que privilegiar en esos casos a las MIPIMES y las mujeres. Entonces, ahí lo que hay es que reforzar la parte técnica muchísimo. Por eso nosotros abogamos por la profesionalización de las compras públicas. Usted no puede poner a cualquiera a que pueda establecer esas especificaciones. Sí, dígame, don Chico. Sí, bueno, primero buenos días. Buenos días. Mira, precisamente, entrevisté al general Méndez y le hice preguntas como que, ¿cómo es posible que ganen siempre las mismas empresas? ¿Que ganen empresas que no tienen ni local? ¿Que ganen empresas que no tienen productos bancarios? Y a cada una de esas preguntas, él me dijo que eso no lo hacía el COE, que quien tiene que saber si las empresas son solventes no es la institución que compra, sino compras y contrataciones. Que lo que tiene que saber quiénes son, si son los mismos o no, es compras y contrataciones. ¿Es así? No, no, yo le dije a él que él lamentablemente no conocía la parte técnica, porque eso no está así. La misma ley establece que el pliego de condiciones lo elabora cada institución, y cada institución es la que debe definir, de acuerdo a lo que vaya a comprar, cuáles son esas especificaciones o características, qué nivel financiero yo voy a exigirle por dos cosas. Primero, porque muchas veces se pide que se tenga demasiado nivel financiero, entonces ahí usted deja a muchísima gente sin que haya una justificación para hacerlo, o que simplemente no se pida nada y ahí entra cualquiera. Entonces, hay características que tienen los pliegos que deben tener la parte técnica bien clara, la parte financiera, y todos los requisitos que debe cumplir entre los que están, que esté inscrito en el registro de proveedores del Estado, que esté al día en el pago de impuestos internos, y que esté al día en la Tesorería de la Seguridad Social. Eso es lo básico. Hay otra cosa. Eso sí se puede comprobar a través del portal, porque tenemos conexión con impuestos internos, y también con la Tesorería de la Seguridad Social. Eso sí se puede comprobar. Hay otra cosa, Yocata, discúlpame. Es el hecho de que las empresas que siempre ganan venden de todo, y eso a propósito de lo que tú estabas explicando ahora, que primero hay que saber qué es lo que se va a comprar. Es decir, venden desde kilómetros de carretera, porque han construido carreteras, o por lo menos han tenido la contrata, macarillas, trajes, y yo no sé qué más, hasta comida, comida también me han vendido. Háblame de esa situación, eso es posible. Mira, yo quiero ser, y gracias por la pregunta, porque me permite también profundizar un poco el tema con ustedes y con los televidentes. ¿Qué establece el registro o la inscripción en el registro? En el registro de proveedores lo que se establece es la empresa, quienes forman su, quienes son sus accionistas, y eso lo tomamos del registro mercantil que tiene cada empresa. En principio, la libertad de comercializar no tiene restricción. La restricción se la tiene que poner, o mejor dicho, los requisitos lo tiene que poner la institución. Por ejemplo, yo tengo una empresa que vende mascarillas, y las mascarillas no tienen un requisito extraordinario, sino que si yo tengo recursos y veo que hay una oportunidad, yo puedo comprar las mascarillas y vendérselas al Estado si quiero. Ahora, no es lo mismo cuando usted va a comprar, por ejemplo, un respirador o cuando va a comprar algún equipo sofisticado. ¿Por qué? Porque quien le venda ese equipo, que es un equipo normalmente muy costoso y muy específico, tiene que asegurar que usted va a tener los repuestos, que usted va a tener quien le capacita el personal suyo y además asesoría técnica, y que usted va a tener ese soporte que tiene que darle la empresa que vende durante el periodo de garantía. Ahora, ¿qué pasa ordinariamente? Que ha habido mucha intermediación a nivel de las compras públicas por dos cosas, y ahí voy a ser muy clara. Primero, porque a la gente no le gusta, y claro, estamos cada día disminuyendo esa sensación de la gente cuando trabaja con la administración, no le gusta trabajar con el Estado. ¿Por qué? Porque anteriormente no había un procedimiento establecido de cómo se iban a hacer las contrataciones o de qué yo tenía que hacer para que me pagaran, porque muchas veces las instituciones no tenían dinero al momento de convocar. Y si tú no tienes dinero en tu presupuesto, ¿cómo tú vas a poder pagar lo que ya compraste? Y muchas instituciones iban de proveedor en proveedor quebrándolo. Ahora se establece que no, que hay un registro obligatorio de que tiene que haber dinero en el presupuesto. Entonces, se han comenzado a disminuir muchas barreras que sentían las empresas para trabajar con la administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que se reducen las trabas, la persona o la empresa quiere venderle directamente al Estado y utilizar menos intermediación. Nosotros tenemos varios casos de proveedores del sector de alimentos que fue un día uno, por ejemplo, a mi institución y dijo, fue a la dirección de compras y dijo, pide una cita conmigo y yo lo recibo. ¿Y a qué fue esa persona hablar conmigo? Decirme, mire, doctora, yo me hice de dinero cuando no había licitaciones, cuando se entregaban los contratos grado a grado, y por tanto, ahora yo tengo el dinero suficiente para yo poder aguantar el tiempo que el Estado se tarda para pagarme y tengo las relaciones para poder hacer que me paguen. Y a mí me han dicho que ustedes quieren que yo no siga participando en las licitaciones. Y yo le digo, mira, me parece extraño, porque lo que nosotros hacemos es tratar de que haya más proveedores cada día. Y claro está, esta gente que ha visto que ya otros entran al negocio también están haciendo bastante ruido. Y yo le digo a las personas, señores, si fuera tan malo venderle al Estado, ¿por qué esos proveedores siguen vendiéndole al Estado? Si fuera tan malo o hubieran quebrado o no le venden al Estado porque nadie le obliga. Es decir, las comisiones que hay ahora las defiende mucha gente y también hay mucha gente que hace ruido porque quiere que no siga el avance. Ahora, usted dijo en la primera pregunta que era muy difícil que una misma empresa ganara todo. Al principio de esta conversación hablamos de un conjunto de empresas constituidas por una misma persona, aparentemente incluso el mismo día, que desde el 2016 a la fecha han estado ganando la mayoría de los procesos en el COE. O sea, no estamos hablando del proceso de urgencia producto del COVID, sino que la investigación se fue más allá y habla de más de 60 contratos, de más de un millón de pesos. El COE, tal y como decía el general, usualmente incluso hace concursos por montos bajos, un millón, dos millones de pesos, con relación a lo que hacen otras instituciones del Estado. Pero en esta ocasión estamos hablando de más de 60 contratos por encima de un millón de pesos obtenidos o ganados por empresas que tienen el vínculo que indica que fueron constituidas por la misma persona y aparentemente varias de ellas el mismo día. La ley también establece el delito de colisión, que es cuando las empresas se pueden poner de acuerdo o incluso para presionar y lograr ganar en base a precios que coordinan antes del concurso. Yo quiero saber, ¿de qué manera se evita el delito de colusión? Y si pudiéramos estar hablando de esto en este proceso, uno y dos, si con las ocasiones en las que usted se ha referido a un fallo técnico, ¿estamos dejando el caso del COE ahí? ¿O se está haciendo una investigación para saber si por alguna razón específica claramente eran estas empresas las más beneficiadas con estos concursos del COE, independientemente de quiénes sean los responsables? Claro, ahí primero con el tema de la colusión, como tú señalas, la ley y también el Código Penal lo que hace es que caracteriza lo que es la colusión. Y en el caso de los proveedores es cuando varios proveedores, el mismo proveedor, como tú señalas, tiene varias empresas. En principio, que tenga varias empresas no es un delito. Ahora, que todas esas empresas participen en un mismo procedimiento, sí es colusión, porque se da algo que ya hemos identificado. Por ejemplo, hay empresas que dan el primer lugar una empresa y en la lista de lugares ocupados quedan el segundo y el tercer lugar otra empresa, que es de la misma persona. Entonces, ¿qué hace cuando le adjudican? Cuando le adjudican dicen, ah, mira, yo declino, yo no voy a aceptar la adjudicación. Y entonces pasa a la segunda y la segunda dice, yo declino, voy a pasar entonces a la tercera y hacen que a la misma persona se le compre por un precio más caro, por mayor precio. Eso ya se ha ido identificando y ahí nosotros lo que le exigimos a las instituciones es que denuncien y soliciten la inhabilitación de esos proveedores. Precisamente por estar caracterizada la colusión. Entonces, eso es en lo que respecta a la colusión. Pero eso no se verifica antes y queden las responsabilidades de la institución que hace el concurso, no de compras. No, eso es de la institución que hace el concurso, porque la institución es que sabe quiénes participaron exactamente. ¿Qué hace el portal? A propósito de ahí, para que quede claro, el portal es como si fuera una vitrina, un anotador de todo lo que va pasando para que se pueda comenzar a mejorar el sistema, para que se continúe mejorando el sistema. Porque antes, y quiero aprovechar que estamos en medio de una declaratoria de emergencia, de compras de emergencia, yo no sé si ustedes saben que anteriormente las instituciones podían comprar directamente y nadie se enteraba de lo que compraban y nadie se enteraba de lo que pagaban y nadie se enteraba de nada. Y por eso no había ningún ruido. Ahora, ¿qué pasa? No solamente tienen que estar públicos, sino que el reglamento de la ley establece que cualquiera que cumpla con los requisitos, que pueda autoevaluarse con esos friegos y decir, ah, pero yo puedo ganar, yo voy a presentar mi oferta, cualquiera puede participar. Y también que su oferta tiene que ser evaluada. Entonces, eso cambia totalmente la lógica. Y por eso, entonces, puede haber más ruido ahora, porque la gente está, primero, defendiendo su derecho a participar y, segundo, porque se está eliminando la cultura de la discrecionalidad cuando el mismo reglamento establece que todo el que cumpla puede participar. Eso no era... ¿Y con relación a la investigación que le preguntaba, o sea, se quedó ahí o...? El mismo COE nos solicitó una auditoría de los procedimientos. Bueno. Tuvimos un acercamiento con ellos, con los primeros casos que estuvimos revisando. Ahí tuvimos una conversación sobre realmente cuándo entra el menor precio y es cuándo el menor precio es para aquel que cumple. Es decir, lo primero que yo tengo que verificar es eso. Y de los casos que vimos, no había ni especificaciones, ni criterios de evaluación, claro, y por tanto, era un poco discrecional ese tipo de adjudicación. Entonces, ahí lo que yo sí planteo y lo he planteado desde el primer día es que las compras públicas son una cuestión muy técnica. No cualquiera puede estar trabajando con el tema. Usted necesita saber de muchos sectores y tener mucho conocimiento. Entonces, lo que yo he tratado en estos días, disculpe, Meuchi, es de decirle a los candidatos, a ver, veamos cuáles son sus propuestas para mejorar y seguir mejorando el sistema de compras. El sistema de compras, si se quiere resolver muchos temas políticos, muchos temas de tráfico de influencia, no es la ley del partido político, señor, y se lo he dicho muchas veces a mucha gente. Verifiquen cómo podemos fortalecer la ley. Yocasta, disculpa, es que se nos acabó el programa. Lamento que no hayamos tenido más tiempo, pero sí queda claro que la denuncia que hizo Edith Febles tiene toda la base del mundo. Hizo una investigación seria y lo que dijo fue la verdad por lo que usted está diciendo aquí. Y además, es que se nos acabó, se nos acabó. Bueno, el tema es que el que hizo la ley hizo la trampa. En emergencia se saltan cosas y todo es emergencia, hasta asfalto. Vamos, entonces, creo que no nos da tiempo, lamentablemente, al mensaje final del doctor Vergés, porque nos pasamos de tiempo, pero el tema también, yo sé que la directora de Compras y Contrataciones quería explicar muchas cosas. Tenemos que hacer otra cita con ella, aquí en el día, porque hay otros temas que no cupieron y que debemos también dilucidar. Gracias a la doctora Yocarta Guzmán y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos.